Hola, bienvenidos al Bingo Solidario Colfondos. Soy Alan Foucrier, presidente de Colfondos, y los invito a disfrutar en familia este evento que creamos para nuestros mejores clientes. Desde nuestros inicios y a través de nuestro programa de responsabilidad social, Colfondos ha siempre demostrado un interés por la comunidad que nos rodea. Desde hace algunos años venimos apoyando a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. A través de este programa hemos llevado alimentación y momentos de esparcimiento a más de 850 adultos mayores que viven en hogares geriátricos. En esta ocasión, y pensando en nuestros clientes, hemos diseñado un programa de entretenimiento, pero con un propósito social. Las familias ganadoras de este bingo recibirán un paquete gastronómico en casa, y Colfondos, en nombre de estas familias, va a hacer entrega de unos paquetes de alimentación para adultos mayores en una fundación que hemos elegido. Así que preparen sus cartones virtuales y preparémonos para disfrutar de una maravillosa tarde. Gracias por inscribirse y por participar en este evento que con tanto cariño hemos organizado para ustedes y para los adultos mayores de la Fundación Abuelitos Fe y Luz. Gracias.